Música Señores, bueno, regreso para agradecerles la presencia aquí este día. Me voy a ir ahora, mañana nos encontramos cuando sean las 11 de la mañana. Bueno, comenzamos con ni una más, señor director, que es el tema de la campaña, que es parte de ese quehacer. Yo quiero recordarles que vamos a tener incluso una caminata, vamos a reclamar en este país, este es un mes para reclamar por los derechos de las mujeres y eso incluye el derecho a vivir sin violencia y la necesidad de educar, aunque algunos se opongan, de educar en todos los escenarios para que eso deje de ser una constante en nuestro país. Me voy a ir con este tema, ojalá, y se hagan las rectificaciones del lugar entre quienes tienen que hacerlo y que se determinen todos los acuerdos que hay. Y eso debería hacerse con el escrutinio público. Decir, miren señores, esto es lo que hay, porque la primera negación es la negación de los datos. No es comprensible tampoco ese celo por reguardar una situación que miren ustedes en qué desemboca. Que no sea la muerte de una mujer la que anuncie que eso está ocurriendo. Que sea que las autoridades digan, esto es lo que se ha hecho, no estamos de acuerdo con esto, esto lo vamos a revisar y esto lo dejamos sin efecto. Ojalá y eso pase. Uno tiene esperanza con eso. Y también tengo esperanza con que a los campesinos del Seibo les vaya bien hoy. El padre Miguel Ángel les acompaña, tienen una reunión en el Palacio Nacional, se supone. Si no, será mañana, ya lo decía el administrativo de la presidencia, el señor Peralta, cuando se reunieron esta semana. Me voy por hoy. Hasta mañana. Y les dejo con ni una más de la página de la Procuraduría, en la de Bajado. En el amor no manda nadie Tú me quieres, yo te quiero Que no queden, me olvido mi vida Hay que entre tú y yo, ninguno es menos Vamos a marcar nuestro paso Sabes que cuentas conmigo Pacha pa'lante, te bajo mi vida Voy hombro con hombro, todo contigo Cosa linda Nadie es posesión Tenemos derecho A nuestra decisión Soy madre, hija Hermana y amiga Ni una sola puede faltar Ni una sola puede faltar Que no falte Ni una sola puede faltar Ay que no falte Ni una sola Ni una sola puede faltar ¡Gracias!